En su segundo encuentro con el Papa, los misioneros de la Misericordia escucharon una larga reflexión sobre el perdón. Francisco les dijo que la llave para ser grandes confesores es, en primer lugar, recordar lo misericordioso que Dios ha sido con ellos. Por eso, les dijo que en la confesión no hay que avergonzar a quien ya ha reconocido sus errores, sino animarlo. Es misericordioso también cuando el confesor dice que te da la esperanza, pero si sucede algo, no hay problema, el Señor te espera siempre, no hay vergüenza de volver, porque el camino tiene el pieno de piedra y de bucha de banana, ¿no?, para hacer la chibolata. El Papa dijo que hay un elemento que como confesores tienen que saber manejar, la soledad, la soledad que invade al pecador, pero también la soledad que se siente cuando Dios no responde. Fue uno de los momentos más importantes del encuentro, porque como misioneros de la Misericordia deben ayudar a superarla. Fue uno de los momentos más que realmente se siente el silencio y el abandono de Dios. No solo en los grandes cuores oscuros, en los grandes cuores oscuros de la humanidad de cada época, que hacen surgir en muchos interrogaciones sobre el abandono de Dios. El Papa dijo que la clave para superar la soledad es aceptarla porque es parte de la experiencia del amor. Sin embargo, cuando la soledad es producida por otros motivos, el vacío es mayor y más difícil de superar.